¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que te leas mi libro Protege a tus hijos de la sobreexposición en la red que te va a ayudar muchísimo a no convertirte en una instamami, básicamente. Vamos, así te evitas que el día de mañana tus hijos te pongan una demanda por haberles explotado laborablemente y encima haberte quedado con su dinero. Así que ya lo sabes, protege a tus hijos de la sobreexposición en la red y oye, evítate problemas, que ya bastante pasa uno teniendo hijos como para encima buscarse problemas así de la nada. Y bueno, vamos con el tema de Marta Riesco y María Patiño porque yo todavía no lo había comentado en el canal. Y es que la tuviera un parda el otro día. De hecho, Marta está diciendo que quiere hablar con Valdeperas, con el director porque quiere irse del programa, quiere abandonar el programa lo que pasa es que según ella pues tiene que pagar pues una indemnización si se quiere ir que ella no puede asumir, ¿vale? Marta está... Marta me gusta en la situación en la que está. O sea, tengo que decir que es una persona que nunca me cayó mal. Creo que fue a dar con un tío, bueno, con el ser, ¿qué te esperas, nena? Y bueno, pues es lo que pasa. Ella se enamoró o se encaprichó, vamos a decir. Creo que el amor es otra cosa. Y bueno, pues bebía los vientos por él, le creyó en todo lo que él decía. Y claro, evidentemente, todas las mujeres que habían pasado por su camino o por su vida, pues eran malas, eran muy malas. Y él pues era muy bueno. Entonces, durante todo este tiempo, ella estuvo haciendo muchísimas cosas por defenderle. Y gracias a este personaje, perdió su trabajo. Lo perdió todo. Marta Riesgo estuvo muy mal, ¿vale? Tuvo la salud mental bastante delicada. Ella estuvo en tratamiento de la López y Bor. Y a raíz de ahí, yo creo que eso, hay cosas que ella no ha superado. A pesar de todo, está en el mejor momento de su vida. Está trabajando de nuevo. Está en el canal Quickie. Mira, fíjate. Canal Quickie al final se compone de todos los colaboradores de Sálvame. Después de que les echaran, probaron suerte en YouTube y les funciona súper bien. Bueno, en YouTube y en otras plataformas de streaming y tal. Y le funciona súper bien. Y bueno, pues mira por dónde se han ido a encontrar laboralmente en este programa, ¿no? Le han dado un espacio y ya lo hace bien. Considero que lo hace súper bien. Sí que es verdad que muchas veces noto que matamoros, como que la corta, como que la ridiculiza. Bueno, este señor también que se va a esperar del machismo que tiene, ¿no? Pero bueno, yo noto que con Marta Riesco se atreve a hablarle de una manera que a María Patiño, por ejemplo, pues no se atreve. Pero bueno, es típico de este señor también, que te vas a esperar de él y de Kiko Hernández, ¿no? Pues son así, son un par de señoros y bueno, sin más. Pero sí que es verdad que Marta Riesco ha vuelto, no sé, está como en una buena etapa de su vida, ¿no? Pues porque ha vuelto a trabajar, está feliz y además ha encontrado el amor. Gente, está súper enamorada. Y bueno, por lo visto tiene una relación súper sana, ¿no? Cosa que no tuvo nunca con Antonio David. Y yo me alegro, la verdad, es que me alegro de verla así. Sí que es verdad que Marta se gana bien la vida en redes sociales. Porque ella está cada dos por tres haciendo sus colaboraciones con marcas y tal. La invitan a eventos. Bueno, le va muy bien en redes sociales como influencer. Pero a ella, ella tiene vocación de reportera. A ella lo que le gusta es su trabajo. Para eso ha estudiado, para eso se formó. Y yo creo que el peor error de su vida, reconocido por ella misma, fue enamorarse del ser y bueno, y perderlo todo. Perderlo todo. ¿Qué ha sucedido? Pues que, bueno, todavía hay rencillas. Por mucho que estén trabajando juntos, ¿no? Hay rencillas todavía. Y muchos colaboradores aprovechan para meterle caña a Marta a riesgo muchas veces sin venir a cuento. Sucede que, bueno, que Bárbara Rey se dirigió a hacerse unas pruebas médicas del corazón, ¿no? Pues un poco por los ataques de ansiedad que está teniendo últimamente con todo este tema de las filtraciones de los audios, con el emérito, etc. Audios muy fuertes que nos van a tener que explicar. El emérito creo que va a tener que dar muchas explicaciones, ¿vale? Y los gobiernos de la época y actuales, porque están tapando cosas. Creo que van a tener que dar explicaciones sobre temas como el 23F, que sinceramente yo nunca me lo creí. Es mi opinión, es mi opinión. Y ya está. Yo nunca me lo creí. De hecho, hubo un programa de Jordi Évole en el cual dejaron entreveras. Hicieron una broma, una broma, en la cual al final la moraleja era no te creas todo lo que se dice en televisión. Pero bueno, en ese programa, ¿vale? Empezaron a dar pruebas contra el 23F como que había sido un invento todo pues para ensalzar la figura del rey. Veníamos de una dictadura, eso para empezar. Primero república, después dictadura y después el rey de España, ¿no? Y había mucha gente que no quería rey. O sea, y bueno, pues tuvieron que meterlo un poquito con calzador. Y la forma de meterlo fue el 23F. Porque con lo del tema de Tejero, pues el rey como que demostró su valía, ¿no? Es que yo a veces me pregunto, y lo dije el otro día, ¿y qué iba a hacer? O sea, es el jefe de estado, o sea, ¿qué iba a hacer? ¿Esconderse debajo de una mesa mientras todo eso estaba pasando? Llamadme cuando todo termine. O sea, no. Tenía que dar la cara desde su posición, ¿no? Entonces, yo considero que lo que hizo, lo que hizo también el rey, pues bueno. Pues estuvo ahí cumpliendo su papel. Quiero decir, no va a estar únicamente para tener líos de faldas, pagar chantajes y pasárselo chachi pistachi y cazar elefantes. ¿Vale? O sea, no sé, en algún momento, no sé, tendrá que atender a sus obligaciones. Entonces, todo se le ha perdonado al rey de España, todo se le ha perdonado por lo que hizo. De sacar, bueno, salvar a España de un golpe de estado, ¿vale? Este golpe de estado se ha puesto en duda muchas veces. Y de hecho, en el programa de Jordi Évole que os digo, pues bueno, gastaron como una broma en la cual empezaron a dar una serie de pruebas de que el golpe de estado nunca existió. Y claro, luego cada vez esas pruebas eran como más rocambolescas hasta que llegabas a una situación en la que decías, a ver, ya se nota que esto que estáis diciendo es mentira. Pero las primeras pruebas eran verdad, o sea, quiero decir, realmente, bueno, todos teníamos nuestras dudas. O yo, al menos las tengo a día de hoy, que no hace falta que hayan salido los audios de Bárbara Rey con el emérito diciéndolo del general Armada, ¿no? Que el general Armada, mira, me río, cariño, me río del general Armada, míralo, ahí retirado, ¿eh? Y no ha abierto ni una palabra, en cambio el otro, ahí rajando, ¿no? ¿Qué es lo que no ha abierto la boca? ¿Qué es lo que no ha dicho ni una palabra? ¿Qué es lo que se tiene que callar? Todas estas cosas son las que queremos que salgan a la luz. Que yo ya te digo que muchas veces me decís, mira, anoche es que el punto, el foco de atención no se tiene que poner sobre Bárbara Rey, se tiene que poner sobre el emérito. Mira, los que me conozcáis, en el canal principal estoy harta de criticar a la monarquía. Es que lo he criticado muchas veces, dejadme en el canal de Salseo que comente todo. Y si efectivamente considero que Bárbara Rey tampoco se portó bien, también tengo que decirlo. Y ya está, eso no significa que ponga el punto de mira solamente en ella, porque al Rey lo he criticado 150.000 veces. No en esta ocasión, no a raíz de este tema, no, sin venir a cuento en muchas ocasiones. Que no hace falta que diga que soy republicana y más roja que el pimentón, es que no sé cómo decirlo ya, ¿sabes? O sea, ya me conocéis, punto. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Pues que, claro, todo esto le está generando a Bárbara Rey una serie de, pues eso, de ansiedad, de problemas de ansiedad que ella ha ido a mirarse, ¿vale? Ha ido al médico y entonces pues estaban los periodistas ahí, los paparazzis ahí a la puerta del centro médico. Y, claro, Marta Riesco hace un comentario que a mí no me parece desafortunado para nada, es su opinión. Ella considera, por las vivencias que ha tenido, ella considera que eso es un poco acoso. Entonces, claro, los compañeros han empezado, tú lo has hecho, es que tú has hecho ahí, te has presentado en estos sitios y tal. Y dice Marta, sí, pero a día de hoy no lo haría. A día de hoy, con lo que yo he sufrido y la experiencia que tengo, no lo haría, ¿no? Entonces, los demás le empiezan a decir, bueno, Marta, pero entiende que si tú lo has hecho, los demás están en ese punto en el que se tienen que ganar el pan y tienen que hacerlo, ¿no? Y, bueno, ahí María Patiño, de repente, no entiendo muy bien por qué, se ha venido arriba, se le ha hinchado la vena, que se le hincha a ella, y ha empezado que la situación de Marta Riesco, que no era la misma que la de Bárbara Rey, porque no sé qué, porque no sé cuánto, claro, Marta Riesco decía, ¿por qué no se juzga al Rey? Sí, entonces la Patiño decía, hay un montón de programas políticos, ¿vale? Que si en la COPE, que si en la SER, que si en el uno, que si en el otro, que en quien menos se fijan es en Bárbara Rey, y en quien más se centran es en el Rey, precisamente, es al Rey emérito al que ponen en el punto de mira, ¿no? Marta empezó a decirle a Patiño, es que vosotros os reíais de mí y os cachondeabais de mí, me hicisteis bullying y no sé cuánto, y Patiño diciendo, es que tú anda que no participaste de este juego, tú no te martuviste al margen, tú participaste de todo ello, protagonizaste escenas ridículas y no sé qué y no sé cuánto, y mira, ahí salía un pitoste, vamos, salía un pitoste de la hostia y Belén Esteban trata de poner, o sea, de mediar, ¿vale? Intermediar ahí, de poner un poquito de paz, pero no lo consigue, no lo consigue y, bueno, Marta dice que va a abandonar, luego no puede abandonar, luego al día siguiente parecía que iban a hacer las paces, pero no las hacen, ¿vale? Continúan de gresca y lo último que se sabe es que Marta Riesco puso unas declaraciones en Twitter, bueno, en X, diciendo que eso, que quería abandonar el programa, que le parece inadmisible lo que ha hecho María Patiño con ella, que la ha tratado fatal, que se ha sentido muy maltratada y que, bueno, que ella se quiere ir, pero que no puede por lo del tema de, bueno, de la multa que le puede imponer, que ella no la puede afrontar, entonces que está viendo a ver qué es lo que puede hacer, pues, ¿qué vas a hacer, chiquilla? Pues quedarte, es que no puedes hacer otra cosa y, además, no te calientes únicamente por un enfrentamiento con la presentadora del programa, porque esto te va, esto es sálvame, cariño, es que se llamará de otra forma, se llamará ni que fuéramos, pero es el sálvame, entonces ya sabes lo que es y ya sabes a lo que te expones y en el momento en que firmas, sabes que te puede caer esto y que puede pasar esto, entonces, pues, bueno, lo que decimos, que, que, bueno, que luego Patiño trató de un poco explicarse, pero al mismo tiempo, pues, bueno, ella también se mantiene en sus trece y, pues, bueno, no ha podido, al final no ha podido ser. Y, oye, no sé qué es lo que le está pasando a Marta Riesco, pero tiene para todo el mundo. Bueno, hoy sube un, un tuit que dice, pero se puede ser más falso, no sé qué, como criticando también a Malbert, porque, por lo visto, Malbert la ha bloqueado. Bloquearme para ponerme verde, no sé qué, no sé cuánto, porque, eh, yo creo que Malbert la habría criticado a ella más de una vez, pero también le invitó a lo del programa este, al podcast que tiene, del querido hater. Entonces, ahí, pues, le metió caña, pero es un poco entrevista, metiendo caña, tal y cual, ¿no? Y yo creo que Marta Riesco pensó que por invitarle a su programa a lo mejor esto sería un poquito de tregua, ¿vale? Y no fue así. Y es que Malbert, por su lado, está diciendo que Marta Riesco está utilizando el tema de la salud mental para victimizarse. O sea, bueno, pues, al final, pues, bueno, pues, lo que te digo, ella, igual que bloquea a mucha gente, pues, los demás también son libres de bloquearla a ella, y al final, pues, esta mujer se está poniendo otra vez un montón de enemigos en su contra. Yo entiendo lo que ha querido decir de Bárbara Rey. Vosotros ya sabéis que yo opino que en este caso, en este caso, el primer culpable y principal es el Rey Emérito. Considero que Bárbara Rey, en esto, en esto, no es una víctima, ¿vale? Considero que ha participado del juego y que ha sido muchísimo, pero muchísimo dinero el que ha cobrado de todos los españoles. O sea, hay gente que dice que la culpa la tiene el Rey, otros que únicamente la culpan a ella, y yo creo que, al final, es principalmente culpa del Rey y que Bárbara Rey no debería haber hecho lo que hizo. Entonces, están saliendo cada vez más cosas. Se ve que no es la única vez que utilizó a su hijo para grabar escenas picantes. Se habló en el de viernes y son cosas que ya están comprobadas y están saliendo poco a poco con pruebas y todo. Entonces, al final, no solo utilizó a su hijo para grabar escenas picantes con el Rey, que un niño de 11 años yo creo que se lo tiene que quedar traumatizado y escuchar según qué cosas y ver a su madre haciendo en pleno acto. Mira, yo lo siento, lo siento. Píntadmelo como queráis, ¿eh? Lo siento, es que no, no. Por mucho que él ahora sea un ser indeseable, ¿vale? Pero en aquel momento tenía 12 años y lo siento, es que no lo veo normal. Entonces, si critico las actitudes de las instamamis, pues lo mismo, critico esto y ya está. Y bueno, ese niño también tuvo que hacer otras fotografías, como cuando Bárbara Rey estuvo saliendo con Fran francés y les pillaron, fíjate tú, en la playa, en pelotas, haciéndose tocamientos el uno al otro al otro al uno. Y esto grabándolo el hijo. O sea, es que es fuerte. Es que es fuerte. Tener que sacar esas... Es que eso es trauma seguro, gente. Yo, de verdad, oye, no os enfadéis conmigo porque yo piense así en este tema. Entiendo que algunos de vosotros penséis igual que yo y otros penséis diferente, ¿vale? Pero no hace falta enfadarse ni llevarse este tema a de esto. Ya está, opinamos así. En otras cosas opinaremos igual. Pero yo lo siento, no puedo fingir, no puedo decir otra cosa. Dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto. Si os ha gustado, dadle like, compartid, suscribíos al canal. Activad la campanita de notificación y la opción de todas. Abrazo, beso, nos vemos en el próximo vídeo.